El caso de Octavio Caña sigue dando de qué hablar y esta vez las autoridades comparten un comunicado. También llaman a los agentes para que declaren sobre esas situaciones que ocurrieron el pasado 29 de octubre y dan a conocer algo sobre la gente que se ve en unas imágenes donde se está guardando una de las pertenencias de Octavio. Si quieres enterarte de todo, quédate conmigo hasta el final. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Close Up. A través de un comunicado de prensa donde un agente de la seguridad pública y tránsito municipal, Rodrigo Hernández, pues él afirma que la fiscalía llamó a declarar a los agentes que estuvieron el día del seguimiento donde perdió la vida Octavio Caña. Al parecer un grupo de agentes ya fueron llamados para dar su declaración y fueron tomados como testigos del caso. También la patrulla donde ellos iban ahora está a disposición de las autoridades para ver si en algún momento pues esta patrulla chocaría la camioneta del actor, o sea, son cosas que se van a ir investigando. En el comunicado que dieron a conocer las autoridades se puede leer lo siguiente. El lamentable suceso acontecido en el territorio municipal ha generado diversas reacciones en las redes sociales. Por tal motivo, el comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal hace del conocimiento público que los dos agentes pertenecientes a la corporación y que participaron en el seguimiento del vehículo de la hora oxiso actuaron de acuerdo a los protocolos establecidos tal y como ha quedado aceptado en la carpeta de investigación que realiza la Fiscalía mexiquense. Además de esto se puede seguir leyendo. Del mismo modo, señala que la mujer bol***a que se encontraba en el lugar de los hechos y a quien se le señaló de sustraer una cadena cuya propiedad era del actor Octavio fue llamada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para declarar. Agrega que la Fiscalía entregó las pertenencias del oxiso a su familia sin que se reportara algún artículo perdido. Como se puede leer en el comunicado es que esta mujer que está siendo señalada por las personas en las redes sociales donde se ve que se está guardando una pertenencia del actor, al parecer ella no estuvo presente en el lugar es decir que ella no es la mujer del video, solamente compartió esas imágenes en su red social de Facebook por tal motivo la gente me imagino que cree que es ella. Luego de que los familiares de Octavio compartieran estas imágenes pues se formó un escándalo donde señalaban duramente a esta gente, sin embargo las autoridades se han encargado de dar a conocer que todas las pertenencias que eran de Octavio han sido regresadas a sus familiares pero dicen que la mujer que estuvo en el video donde se le ve guardando la cadena de Octavio ya fue llamada a declarar ante las autoridades. Y dicen que van a seguir con las investigaciones para llegar hasta lo último de lo que ocurrió en el caso donde perdió la vida el actor Octavio Caña. Recordemos que tan solo hace unos días habían salido unas imágenes donde están privando de libertad a unos agentes y el padre de Octavio había confirmado esta información, sin embargo otras autoridades habían dado a conocer que esta información no era verdadera. Lo siguiente será esperar a ver si hacen algún comentario de lo que cada uno de estos agentes declararía y si llegan a descubrir algo en estas investigaciones que se están realizando. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Close Up, gracias por llegar al final, nos vemos en un próximo video.